Morelia, Mitch, el Universal. Guión será en febrero de 2019 cuando el actor mexicano Gael García Bernal y el venezolano Edgar Ramírez se transformen en agentes cubanos para darle vida a la película Wasp Network, que contará con locaciones en la isla caribeña. El cineasta francés Olivier Azayas, Carlos y París, Yo te amo, se encontrará atrás de la cámara para el proyecto que se realizará con el elenco Hablando en Español. La historia se basa en el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría, de periodista brasileño Fernando Moraes, sobre cinco agentes infiltrados en el punto E.U.U. quienes, al ser descubiertos, no se dieron a presiones de la fiscalía, y fueron leales al gobierno cubano. Es una historia sobre una organización cubana de espías en Miami en los años 90. No hay secretos sobre la historia, porque son personajes reales. Edgar Dará Vida René González, que es un espía cubano y Penélope Cruz, será su esposa. Gael Cerávira Montes, el líder de los espías, explicó Azayas en entrevista. El director galo se encuentra en Morelia como parte de los invitados especiales del Festival Internacional de Cine de Morelia, que concluye el 28 de octubre. Wasp Network, indicó, es una historia compleja, que tuvo que hacerla simple para aclarar sus ideas. A pregunta expresa, poco antes de partir de la capital michoacana, García Bernal señaló que no es bueno hablar de algo que no ha hecho todavía.